Hola muy buenas gente, soy WorldBetsChavales y estamos en un nuevo vídeo de FIFA MOI 19 Hoy vamos a hacer top alineaciones, vale, pero va a ser un top alineaciones especial Simplemente para ayudaros, ¿por qué? Porque recuerdo que hoy, cuando estéis viendo este vídeo seguramente ya queda poco O ya ha empezado, empieza el segundo torneo de iconos Recuerdo que tenemos cuatro durante todo el mes de marzo Y en esta segunda ocasión ya tenemos los iconos confirmados hace días desde la cuenta oficial Y recuerdo que está Gullit como máximo representante Eso sí, con un puntito menos de media, 93 Pero con los mismos costes de la primera semana, lo mismo que valía el señor Eusebio Recuerdo que también vamos a tener a Cannavaro, a Geeks, a Zeneti y a Crespo Pero también os pongo una tabla que me parece bastante interesante por pantalla, ¿vale chicos? Es una tablita de todos los iconos o una previsión de iconos basándose en los iconos que existen en consola Sí que es verdad que no os fíéis de esta tabla, no creo que salgan todos, ¿vale? El año pasado no salieron tampoco los mismos iconos en consola que en mobile Pero es bueno, interesante porque los amarillos nos marcan los que ya salieron el año pasado O ya han salido, mejor dicho Y los posibles iconos que tienen la licencia comprada EA para consola Y podrían salir también en los torneos de iconos o en futuras promociones, ¿vale chicos? Así que nada, esta mañana he puesto un tuit Me habéis contestado un montón de gente, creo que más de 40 personas Y he preguntado, mandadme vuestras alineaciones con las que hayáis conseguido la semana pasada el 12-0 Para intentar ayudar a toda la gente para preparar que esté un poco bloqueada Que no no funcione la alineación de la semana pasada Para tener ideas base para montar vuestras mejores alineaciones para este fin de semana Chicos, he cogido las 25 primeras, ¿vale? Pero abajo dejaré en la descripción el link, el enlace, mejor dicho, de Twitter Con todas las alineaciones que me habéis mandado Si queréis revisarlas todas, que os adapte un poquito más a los jugadores que tenéis ¿Vale chicos? Así que yo no las he visto, comentaré las 25 primeras Así que, empezamos Bueno chicos, y empezamos con el señor Alejandro que no sé si Está 95-120, 4-2-2-2 Una alineación que yo este año no había usado Pero bueno, Neymar Mbappé, Cristiano Ronaldo y Messi para atacar No está nada mal Quizás Genabry no defiende mucho Pero una carta buena con Campbell y Desailly como pareja de centrales Nada mal chicos Vamos con una 3-5-2 Una alineación que yo no me acabo de adaptar Pero deja a Pirate como su máxima estrella También con Cristiano Ronaldo ahí jugando DMCO Dos cañoneros para reventar las áreas Recuerdo que todos son las alineaciones que consiguieron el 12-0 chicos El pasado fin de semana Brian, bien Bueno, seguimos con la alineación de Careco mi buen amigo 3-4-1-2 con Auba Ahí sigue metiendo a Auba Con Cristiano Ronaldo de Bruin, Pogba, Petit Y en defensa de Bertrand, Smalling y Héctor Bellivin Quizás más floja la defensa Pero con un buen ataque, rapidez y velocidad Con De Gea, ese De Gea no me acabo de convencer ahí mucho En la portería Pero bueno 4-3-3 con tensión chicos La alineación que yo uso con Suárez, Marcos, Messi Todo Barça, eh Piqué un titi en esos y medio Grimando lo mete por ahí Ex Barça Artur Vidal, Rakitic Y el portero Alisson Que últimamente los estoy viendo mucho Y a niveles altos Parece ser que está funcionando bastante bien Bueno, seguimos con Cristiano 3-4-3 ¿Vale? Con Modric Klos como pareja ahí en medio Con Mendy Joao Cancelo Chiellini Desiree Coulibaly Y arriba Neymar Cristiano Ronaldo Y Douglas Costa Pocos cambios en la delantera Pero no está nada mal Mantiene ahí el portero Frey ¿Vale chicos? Diego 4-2-4 Otra de las que se están usando muchísimo este año Con Oblak Segura en la portería Moreno Un titi set de Roberto Marcon Full Barça Marcon ahí en el extremo Y arriba Coutinho Alex Teixeira Ojo este jugador también Griezmann Y Dembélé Con Artur Y Beltrán Dos jugadores bastante técnicos En el centro del campo Felipe 23 1-3-5-1 1-1 Veis que hay mucha variedad de formaciones Con Agüero Messi Pedazo delantera Con Son Barclay Oro Ojo ahí En la esquina MCO Kante Pogba Para defender Con Sala de enganche Y en defensa Smalling De Seili Con Sierni Y portero Lloris De la helada Francis Que nos trae Otra 3-5-2 A mi es que me cuesta este año La 3-5-2 Pero deja a Neymar Genabry Calidad y velocidad Arriba Y de enganche A Mbappé Con Pogba Savage Vinicius Bale Varane Campbell De Seili Y Lloris Me gusta La verdad que por jugadores Me gusta bastante Francis Seguimos Henry A ver 4-2-4 Otra vez Con Felipe Anderson Y Farriva Keita Valdé Me sorprende La delantera Mucha velocidad Con otro jugador rápido Bueno Keita ahí Más Bueno Quizás Keita Will Landem Son Potencia Músculo Esmolo Muy bueno Recomendado En el centro del campo Con Campbell El Mamu También en el centro del campo Ojito Otra 4-2-4 Fijaros 4-2-4 Se está repitiendo Quizás La que más en estas 25 primeras Indra Arriba con Neymar Y Mbappé Neymar Y Mbappé se están viendo Muchísimo Con Aguard Daxer Berrater Robben Pavard Hammels Kimmich Y Grimaldo Mucha Mucho Con Neuer Ahí también Ese portero Bastante fiable Mucho Bayer Bueno Jaime 3-5-1-1 Otra vez La vemos por ahí Con Den Donker En el medio Goretzka Genaby Arriba Harry Kane Y Hazard No está mal Comandando No me acaba de gustar Ahí la portería Pero la defensa está bien Mathieu Pavard Y Malora Son tres tíos Bastante duros Bueno 3-4-3 Jorge A ver Que tiene Kane Yves Eriksen Y Felipe Anderson Premier Full Oscar Lo mete ahí De enganche Que supongo que debe ser Subaza en esta 3-4-3-3 Salah Oscar Neymar Y William Buen centro del campo Matías De Seri Miranda Y de portero Eso sí De Gea Totti Que para mí Es el que más Me incordia Junto con Schmeichel Últimamente Luis Chicos 3-4-3-3 Ataque Con Salah Lozano Sánchez Bueno Bien Nakata De enganche Metricarian Talisca Eh chicos Otra vez Uno de los primeros jugadores Que tuvimos Frey Eso sí En la portería De 92 de media Campbell y Bailey De pareja centrales Mago Seba 95 120 Esta no la habíamos visto Aún 4-1-2-1-2 Vale chicos La típica Digamos Rombo de toda la vida Con Piatek Iseo Ronaldo Y Dybala El de Ligas Eh Aún ahí Sigue Ahí ese Dybala Con Oblak En la portería Bueno No está mal A ver Que portero Pacheco Aparece En la 3-4-2-1 Una alineación Que no la habíamos visto Hasta ahora Marlon Y bueno Bien Santi Mineta En la banda Dani García Con Escabrio Zola Lozano Piatek Y Messi Arriba Curiosa esta alineación Con Llorente Martínez Y Nacho Seguramente la veis Y dices La puedes mejorar Pero bueno Oye tu Oye tu Que conseguiste El 12-0 Bueno Mob 95-120 También es cuestión De manos No todos son alineaciones Pero bueno Si tienes un buen equipo Pues mejor Le pones Más dificultades Mob Usa a Gameiro Y a Deulofeu De 80 No está nada mal Con Kotovia Rodrigo Royce Nakata Dembele Garay Varane Untiti Y Mandanda Ramses Que tienes 4-2-3-1 Con Piatek Arriba Que se está viendo Cada vez más Porque tiene un chute Y una definición Una definición Perdón Muy buena Y para defender A Casemiro Y a Petit Sergio Asenjo Ya lo meten por ahí De portero Para dar química Con los españoles Puede ser una opción También Otra 3-5-2 Rondo Nos enseña Cristiano Ronaldo Y Messi Ahí Ronaldo No quiere cambios Quiere el más 9 Subaza En la delantera Y eso sí Retrasa a Güero Y a Neymar En defensa Chicos Matías de Lipavar Que se ven muchísimo Junto con Petit También en el centro del campo Y Frey Otro de los porteros Que se ven muchísimo Y es el que yo uso también Raúl 4-3-3 Ojo que tiene a Porto Por ahí A Nacho De Ojeadores Bueno En Liga Española Con Mbappé Messi Bale Mbappé Lo mete ahí En esta Full Liga Española Con Pau Bueno pues Seguramente a priori También se podría mejorar Un poquito Pero si a él le funciona Ole tus cojones también Roberto Piateco Otra vez Con Messi Y Agüero Totilozano Nakata General Moreno Que lo retrasan El delantero del Villarreal Dembele Gattuso Que ayer hizo un buen partido El Europa League Cellini Y Rodríguez En la portería Chicos Uno de los chetados Donnarumma El de la UEFA También es uno de los porteros Que da mucho importe Junto con Frey De Gea Ederson Champions Samir 4-3-3 ataque Con Pau Dmc El base Chicos Arriba Dembele Mbappé Neymar El que nos regalaban Desde el principio Danice Nakata Nakata también He visto que lo estáis Intruciendo bastante En el centro del campo Bueno seguimos Santi Otra vez Frey Aparece Rose por ahí Tipee Cambio Y Mathieu Y arriba Dembele Si soco Me parece un jugador lento Pero bueno Tienes que ser muy fuerte Debe tener muy buen chute Debe funcionar Con Messi delantero Y en el centro del campo Pogba Mbappé Y Rashford Calidad y potencia Mezcladas Vamos con las tres últimas Sergio Youtube nos enseña Esta 4-2-4 Una vez más Con Verdi Aparecen ya jugadores De canabola Richard Lisson Otra vez Lo desplaza a la banda Yo mañana sacaré a Hulk Y lo quiero probar En el torneo De este fin de semana Ya os enseñaré La alineación y el vídeo Casemiro Petit Jiménez Piqué Calabria también Ha metido bastantes jugadores De De canabola Imposible que haya conseguido El 12-0 Porque la semana pasada No los tenías Eso sí eh Bueno Acabamos con Defra Cristiano Ronaldo Piatek Pop Valemar Watkins Mete ahí a un jugador De bronce Para intentar equilibrar No me acaba de gustar eso Pero bueno Funciona Se pueden encajar Para que veáis Que también se pueden encajar Bronces En un 95-120 Y acabamos con Tidabes Como jugadores Con Pelin Cagliolo Y Dani Alves Ahí en la banda 4-2-4 Con Pelicis Messi Mbappé Berratti Modric Chiellini Manola Y Versalcilo Curiosa Es que me parece muy curiosa Ver las diferentes formaciones Que habéis usado Diferentes jugadores Vale No hay un patrón Si que es verdad Que hay muchos Petits Muchos Mbappé Totis Cristiano Ronaldo Y Messi Totis Son de las mejores cartas Obviamente Popas también aparece Bastante Pavard Cambers Pero espero que tengáis Una base para ayudar Recuerdo que en la primera línea Abajo tenéis en la descripción El tweet Y si veis Abajo están todas las animaciones Que habéis mandado Muchas gracias a todos Chicos Espero que os ayude Y toda la suerte Y el mundo Para este fin de semana Intentar conseguir ese bullet O guardar los puntos Recuerdo que se guardan Para la siguiente semana Quedarán dos Vale chicos Suscríos a la que danse Y dejad vuestro like Y nos vemos Con más sujito Y aquí me quedan de buen luché Saludos Chao Chao Chao